¿Cómo están? Es la clase de física y el día de hoy vamos a repasar dinámica. Bien, vamos a explicarlo con un ejemplo. Dice, en el momento que un niño da un golpe a la caja, esta se va a mover hasta que se detiene. Pero, ¿qué es lo que hace que la caja realice un movimiento de aceleración? La fuerza del niño, ¿no?, con la cual él empuja esa caja, hace que se mueva. Bien, entonces, si nosotros aplicamos fuerza a un objeto, vamos a hacer que esta se movilice, que ya no esté en el mismo lugar. A eso vamos a aplicarle lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Dice, Isaac Newton se percató que la aceleración que impartíamos a un objeto no solamente iba a depender de nuestra fuerza, sino también de la masa del objeto del cual estamos empujando. Entonces, para que un objeto pueda tener aceleración, no solamente va a tener acción la fuerza que yo empuje o yo realice, sino la masa del objeto. Y aquí podemos ver la fórmula. La aceleración será la suma de las fuerzas entre, o la resultante de las fuerzas, entre la masa. Donde recordemos que las fuerzas se miden en Newton, la masa en kilogramos, y por lo tanto la aceleración será metros sobre segundos al cuadrado. Hay que tener en cuenta que la fuerza resultante va a ser lo que nosotros hicimos en las anteriores clases, donde vamos a tener que sumar esos vectores. ¿Recuerdan? Aquellos que van a la derecha son iguales a los que van a la izquierda. En este caso vamos a encontrar a la resultante. Y estos ejercicios son los que vamos a aplicar ahora. Por ejemplo, en el nivel básico dice, calcula la aceleración. Este es un cuerpo que pesa 6 kilogramos y que la fuerza resultante es 30. Entonces voy a aplicar la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de este cuerpo? La aceleración sería 30 entre 6. 30 que es la fuerza resultante y 6 que es la masa. Y eso me va a dar 5. Es una división. En la número 5, calcula la aceleración. Como aquí hay dos fuerzas, tengo que hallar una sola, la fuerza resultante. Por lo tanto, recordaremos lo que estudiamos en las clases anteriores. Vamos a ver la fuerza que va hacia la derecha. Esa es positiva. Y la fuerza que va a la izquierda es negativa. De esa forma vamos a hallar la fuerza resultante, que en este caso sería 30. Y la masa es 10. Donde la aceleración sería 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el caso de la número 8, me pide, haya la fuerza. Entonces, aquí ya me están dando la aceleración. Tengo la masa, lo que tengo que hallar es la fuerza. Simplemente reemplazo en mi ecuación. La aceleración es 5, la masa es 8. Estos dos se van a multiplicar para que yo pueda encontrar la masa. La cual será 40. Bien chicos, cualquier consulta o pregunta, lo estaremos resolviendo en la clase. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!